Música 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 Y arriba mi gente de곳 a la Sinaloa, notará Soy hermano, sinaloa volver a romper las monas Me distance conversando asupana Y que no tenga marido Hola trained tu propio video pasado Laleing y so glide ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno, Dios! ¡Para que siga a eres un mundo! ¡Y me siga la campana! ¡Y me dio a ser que yo grifia! ¡Por qué siga la campana! ¡Por qué solo me saco primero! ¡Comb Omnete! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, bueno, Позora! ¡Gracias! 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 ¡En los valores! porque el trauma de la nombra de la niña y no sale porque llegamos a pedir que se sentí dejamos el suyo y eso que esto es difícil vamos a tener una mayoría y donde amé que te quedé como este con mi vida y que pase Y ahora verás que en los dos te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás que si te amigas y que ahora que te extrañen Y lo que pudo suceder por un momento me apagaré ¿Cómo dice? Pero no Ya verás que si te amigas y que te hayas desgraciado Y lo que pudo suceder por un momento me apagaré Y lo que pudo suceder por un momento me apagaré Y ahora verás que en los dos te pasaré con otra morra por un momento me apagaré Y ahora verás que en los dos te pasaré con otra morra por un momento me apagaré Y ahora verás que en los dos te pasaré con otra morra por un momento me apagaré ¡Muy bien, señoras y señores! 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 ¡Muy bien, señoras y señores!